Hola. Hola. ¿Y cómo te llamas? Me llamo, eres en el antes de un nacimiento. ¿Desde dónde eres? Yo soy de Brasil. ¿Por qué eres famosa? Porque soy un jugador de fútbol, con el tres copas, con el terreno. ¿Y cuándo eres tu cumpleaños? ¿Cuántos años tienes? Tengo ocho, ochenta, dos años. ¡Adiós!